hola familia familia de la luz que tal estáis espero que todo todo absolutamente todo te vaya muy bien darte la bienvenida una vez más aquí a tu casa a tu canal a rafael tarot sevilla hoy tenemos por supuesto yo soy rafael por supuesto hoy tenemos aquí bueno lo digo porque me lo han preguntado oye tú eres de los vídeos pues claro que si no no tiene lógica que ninguna verdad no tiene lógica ninguna bueno pues darte la bienvenida a un nuevo vídeo de tarot interactivo generalizado para poder preguntar sobre tu amor tu amor a distancia muchas personas hoy en día gracias a las redes sociales pueden tener pueden descubrir el amor y pueden tener una relación amorosa a distancia y que gracias a dios muchas veces termina en boda y termina en convivencia hoy lo que vamos a ver aquí tu amor a distancia cómo va a desarrollarse tu relación cómo va a continuar esperemos que sea para bien claro que sí y para eso tenemos aquí el fantástico oráculo de las hadas para ayudarte a ti a poder sanar esa situación que deba de ser sanada o que deba de ser mejorada para que vuestra relación sea todo lo armoniosa y todo lo amorosa que tú quieres que tú deseas que sea bueno pues vamos a tres cartitas por cada opción más el oráculo de las hadas como ya he dicho la carta del oráculo de las hadas así que lo único que tienes que hacer es pensar en el nombre de esa persona importante para ti que se encuentra ahora mismo pues en otra ciudad en otro país o en otro continente incluso piensa en esa persona unos segunditos vamos a hacer la canalización absolutamente entre todos nosotros bueno pues vamos a ver cómo se va a desarrollar este vídeo de tres cartitas como ya he dicho por cada opción y dejamos el tarot por aquí y ahora vamos a cuadrarlo para que no haya ningún problema aquí la rosa aquí el corazón rojo y aquí el corazón verde que es el título de una película también bueno a ver pero porque se dan estas cartas es que parece que están vivas está esta baraja de tarot menos mal es que parece que están vivas se mueven las cartas y hablan se mueven bueno vamos a ver qué es lo que te pueden decir por aquí en un vídeo siempre lo digo generalizado bueno te voy a dejar unos segundos para que tomes la decisión adecuada a ver cuál es el color con el que más sintonizas el rosa rojo o verde vale pues siempre de izquierda hacia derecha ya sabes que puedes parar el vídeo vamos con la primera lectura del corazón rosa qué bonito el corazón rosa no sé si es el título de una canción bueno esta relación a distancia madre mía cómo funciona esto del tarot es absolutamente increíble siempre digo que cualquier persona que tenga algún tipo de duda porque aquí hay mucha gente que entra a ver estos vídeos y que sabe muy bien manejar el tarot sabe interpretar el tarot y sabe realmente para lo que sale para lo que funciona el tarot que no es otra cosa que el crecimiento personal de la persona no solamente adivinará el futuro pero bueno vemos aquí como nos hablan de una relación a distancia efectivamente nos indican que hay una relación a distancia pero que hay una relación a distancia con sentimientos eso es muy muy importante porque porque vemos aquí que a lo mejor a lo mejor tu persona especial y está aquí en esta relación a distancia bueno es un poquito particular es un hijo de mamá mamá querida mamá linda y algunos de vosotros o de vosotras os ha planteado algún que otro problema da la sensación que esta persona que es muy buena persona que es una persona bastante inteligente muy intuitiva también esta persona da igual si es un hombre o una mujer nos hablan de una persona intuitiva de una persona que guarda y lo digo bien guarda un carácter muy fuerte aunque sea muy amable sea muy educado pero hay una parte de esta persona que es bastante fuerte no es aquí alguien de signo de agua normalmente alguien de signo de agua cáncer escorpio piscis o con ascendente también es una persona que la luna le afecta mucho es un hombre o una mujer que la luna le afecta mucho ay yo como a mí me ocurre lo mismo bueno puede ser muchas veces para bien y otras veces pues te da la sensación de que no está bien te da la sensación de que no está bien de que no está bien qué le pasa a este hombre o esta mujer que ayer era tan amable conmigo y hoy qué raro está bueno son personas que les influye muchísimo la luna no significa que se vaya a transformar en lo que ya sabéis pero bueno tiene un carácter muy fuerte y tratan de guardarlo no 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 quieren sacar ese carácter tan fuerte que en ocasiones molesta y en ocasiones como te habrá ocurrido a ti con su forma espontánea de hablar de dirigirse o de enfadarse pueden decir o hacer cosas que no son muy positivas por eso este hombre esta mujer trata todo lo posible de equilibrar sus emociones y sus pensamientos muchas veces no es posible vemos un hombre repito o una mujer muy inteligente muy son personas muy creativas son personas muy creativas y nos indican que el contacto entre vosotros va a continuar yo entiendo como vemos aquí la carta del pasado que tú puede que hayas tenido algún tipo de duda va a continuar relación que me conviene esperar a este hombre o esta mujer realmente tiene sentimientos hacia mí habrá otra persona bueno es una persona que sí que se le ha cruzado una tercera persona sí que se le ha cruzado una tercera persona y ahí esa persona tu persona especial ha tenido dudas que hago continúo contigo o voy con la otra persona es que para alguien que se mete de por medio es muy fácil dónde está la persona que a ti te importa no vive en otro país bueno pues yo voy a ser todo lo posible por porque te quedes conmigo voy a hacer todo lo posible por cortar esta relación que no vale para nada pero bueno vemos aquí como la relación va a continuar hacia adelante que esta persona repito que sí que hay una tercera persona que se ha metido de por medio pero va a decidir a apostar apostar por ti va a apostar por vuestra relación va a apostar por vuestro amor lo digo bien hay sentimientos hacia ti hay un deseo tremendo de estar juntos de de tener intimidad contigo y por supuesto dentro de muy poquito aquí están viendo aquí cositas es que dentro de muy poquito deberéis de estar juntos se debe de por este viaje que a lo mejor se ha retrasado por diferentes cuestiones ese retraso te ha hecho dudar a ti a tu persona especial también también pero vemos aquí que se da finalmente el viaje y vais a poder encontraros va a ser totalmente acertado el poder esperar a este hombre o esta mujer dentro de un vídeo generalizado repito esto no es una consulta personal es un vídeo generalizado entonces lo que nos indica aquí las hadas que es lo que nos indica aquí las hadas pareja romántica pareja romántica pareja poderosa pareja donde realmente hay amor donde realmente hay pasión a ver amor pasión ganas de tener sexo y sentimientos muy especiales ya muchas ganas de que esta relación se convierta en algo totalmente serio totalmente serio tengo novia donde vive en uruguay bueno pero es mi novia vale pues no pasa nada no pasa nada la pareja romántica bueno en definitiva en este en esta tirada generalizada como ya he dicho no solamente vais a poder veros sino que tenéis un futuro juntos tenéis un futuro repito juntos nos indican la pareja romántica las hadas o sea que aquí lo único que tenéis que hacer es mejorar la comunicación entre vosotros dos y ya todo irá saliendo bien debe de ir saliendo bien vamos con la lectura del corazón rojo que la tenemos aquí quitamos el corazón rosa y vemos que lo que nos indican aquí bueno pues aquí vemos una situación totalmente diferente a la que hemos visto en la primera opción aquí vemos una situación donde tú eres muy intuitiva o muy intuitivo bueno sois personas muy intuitivas aquellas que hayáis elegido el corazón rojo y tú te has preguntado muchas veces muchas veces realmente me merece la pena esperar a este hombre o esta mujer en esta relación a distancia me merece la pena lo has hecho sabes repito porque sois personas muy intuitivas que tu persona hasta ahora especial no se ha portado del todo bien contigo ha hecho cositas anteriormente que te ha hecho enfadar ha hecho cosas anteriormente que te ha llegado a molestar incluso os habéis llegado a bloquear tú lo has bloqueado él o ella te han bloqueado a ti nuevamente volvéis a contactar perdóname porque tú eres una persona estoy descubriendo que eres alguien importante para mí supongo que alguno de vosotros o de vosotros habréis llegado a escuchar esto pero siempre ha habido algo en ti que te ha dicho si mira espéralo tenéis una conexión realmente importante pero había algo en ti como una como como cuando suena una una alarma repito estas personas que han elegido esta segunda opción el corazón rojo son personas muy muy intuitivas muchos de vosotros de vosotras estáis utilizando el tarot y tenéis unas cualidades tremendamente unos dones una es que no sé cómo decirlo unos poderes tenéis unos poderes realmente increíbles pero bueno había algo en ti hermanito o hermanita que decía no te dejes engañar por esta persona hay una conexión especial si hay sentimientos si cuando yo digo sentimientos o una persona habla de sentimientos mucha gente confunde con amor o sea tú puedes querer a una persona tú puedes tener cariño hacia una persona esos son sentimientos como estés comprobando no tiene nada que ver con que un hombre o una mujer estén enamorados no tiene nada que ver entonces sí que hay sentimientos entre vosotros dos pero había algo en ti que te decía prudencia calma espérate a ver cómo van desarrollando estos acontecimientos y otra vez más y una vez más vienen los problemas vienen las dificultades vienen los bloqueos ahora te bloqueo por whatsapp te quito de instagram te quito de facebook volvéis a contactar volvéis a pelear bueno y entonces tú ya te has dado cuenta tú tú te has dado cuenta de que esta relación es un poquito difícil un poquito complicada es muy difícil poder mantener una relación amorosa en la distancia pero es mucho más difícil cuando tú sabes tú sabes desde hace mucho tiempo y esto es una tirada generalizada pero ha salido el mensaje con tanta claridad que tú estás viendo que esta relación no va a ir a ningún sitio esta relación con este tipo de persona que yo no digo que sea mala persona ni mucho menos pero que no se ajusta a lo que tú quieres a lo que tú necesitas tú seguramente como vemos aquí te has esforzado mucho y te estás esforzando mucho yo quiero confiar en él pero hay algo que me dice que no siempre digo que tienes que dejar llevarte por tu intuición siempre debe de dejar llevarte por tu intuición lo más adecuado las emociones las falsas esperanzas las falsas ilusiones bloquean la intuición y tú no quieres volver a cometer errores de tu pasado no los vas a volver a cometer no los vas a volver a cometer porque dentro de poco van a llegar revelaciones a ti dentro de poco porque muchos de vosotros soy muy curiosos muy inteligentes y te vas a meter por las redes sociales a qué hora se conecta por whatsapp mira le ha dado like a la foto de esta muchacha o de este muchacho este quién es quién es esta quién es esta lagarta todo eso lo vas a poder ver y vas a ir sumando las piezas del rompecabezas hasta que finalmente te dé por lo menos no la solución total pero sí la certeza de que algunas de tus intuiciones son totalmente verdaderas son ciertas entonces qué vas a hacer vas a hacer lo posible por frenar esta relación repito alargar esta relación con este hombre con esta mujer no tiene sentido porque suena es mucho sufres muchísimo y te estás dando cuenta que a lo mejor la implicación de esa persona no es como la tuya después algunas cosas te has dado cuenta de que no ha sido totalmente sincero o entonces alargar esto no tiene sentido veis lo que te dicen las hadas es increíble cómo está conectado con la lectura que acabamos de tener mereces lo mejor más claro imposible tú crees que esta relación te conviene tú crees que esta persona lo entrega todo en la relación como lo haces tú tú misma tiene las respuestas tú misma comunica aquí las hadas te mereces lo mejor si tú entregas amor a alguien que te entregue amor si tu confianza a alguien que te entregue confianza si tú pides sinceridad y da sinceridad que la otra persona haga exactamente lo mismo y que te haga sentir especial no hoy si mañana no pasado ya veremos no así que como indican las hadas mereces lo mejor y solamente parece en esta tirada generalizada que es cuestión de tiempo que la relación al parecer se termine vamos con este corazón verde a ver que lo que tenemos por aquí pues tenemos una lectura muy parecida seguramente tú que has elegido esta esta opción este corazón verde seguramente recuerdo que es un vídeo generalizado anteriormente hayas tenido relaciones también a distancia hayas tenido relaciones a distancia relaciones que a lo mejor anteriormente no han salido bien y tú tenías la esperanza de que con esta persona con este hombre o con esta mujer pues cambiase tu situación cambiase tu suerte como suelen decir muchas personas a ver si tengo buena suerte en el amor bueno vemos aquí que se hace muy difícil tanto para ti como para la otra persona tener una relación a distancia hay muchas dudas hay muchos todo el mundo suele tener o mucha gente mucha gente no todo el mundo pero mucha gente suele tener pues varios problemas en su vida que si el trabajo el dinero mis papás que ya están mayores o vivo todavía con mis papás cuando voy a poder ser independiente y a la otra persona le ocurre exactamente exactamente lo mismo que es lo que pasa que las cosas que ocurren en la vida cotidiana tanto por tu parte como por la parte de tu persona ahora mismo especial en lugar de refugiarte la relación amorosa tengo la esperanza de esta tarde hablar con ella hablaré con ella la ilusión del día la tengo en hablar con ella me hace sentir mejor me hace sentir especial no esto lo contrario uy pero si esta tarde tengo que hablar con ella he dicho que la voy a llamar es tantas las cosas que están ocurriendo en vuestras vidas que en lugar de favorecer que tengáis una relación pues parece todo lo contrario no que todas las cosas tu familia tus amigos el trabajo los estudios en el caso de que tengas hijos parece que todo está en contra y que quieren que tú te separes esta persona y es lo que parece que va a ocurrir no tiene mucho sentido como ya explicado anteriormente forzar algo cuando tú te das cuenta que no funciona expresión creativa claro tienes que expresarte no solamente de forma creativa pero también de forma sincera te sientes especial te hace sentir especial es mágico vuestro contacto vuestras vuestras conversaciones vuestros diálogos son especiales habláis de todo es armonioso todo ese entregado no no es así pues entonces estás viendo que seguramente esto no merece la pena a ver yo siempre que miro el lado positivo de las cosas que mala suerte tengo en el amor no me respetan no me comprenden pues mira ya se ha aprendido si tú a la hora de emprender una relación amorosa con alguien ya notas prácticamente desde el primer minuto o desde el primer día que no te valora que no te comprende que no te respeta esa persona sin decírtelo pero te está demostrando que no te merece es fácil lo que pasa que claro nosotros insistimos insistimos porque no queremos ver muchas veces en muchas ocasiones la realidad si tú comprendes que esta relación no es la más adecuada para ti pues todo lo que sea alargar esta relación te va a traer pues sufrimiento y te va a traer tristeza el ver como precisamente no te comprende como no quiere valorarte como no pues entonces ya sabes expresión creativa expresión creativa alguien que realmente se exprese alguien que realmente se comunique en todos los sentidos no alguien que te diga que eres la más guapa del mundo qué cuerpo tan bonito tienes mándame una foto eso lo hace mucha gente pero no no que sea recíproco tú le preguntas él te responde él te pregunta tú le respondes así entonces esa es la base para poder tener una buena relación todo lo que no sea eso ya sabes que tarde o temprano no va a terminar bien ya se ha aprendido la lección tranquilo tranquila no no tienes que castigarte me he vuelto a equivocar en el amor no te preocupes que cada vez que se cierra una puerta se abre otra estos son lecciones que se te da para que tú aprendas cuál es el camino que no te conviene lo que pasa que hay personas que insisten insisten pero bueno como las olas que se estrellan en una roca verdad bueno pues tú seguro que ya no quieres volver a hacer esta esa ola que se va a volver a estrellar en una roca no lo harás no te preocupes esta relación a lo mejor no ha ido bien porque no es la persona adecuada para ti ya sabes presión creativa eso te va a dar las señales de que la otra persona cuando venga aparezca es realmente la persona adecuada para ti bueno pues espero que te haya gustado este vídeo ya sabes déjame un like un comentario si quieres unirte o suscribirte al canal aquí tiene las dos opciones un botoncito te suscribes y el otro botoncito te unes al canal y si quieres una consulta personal aquí debajo te dejo la dirección para poder contactar conmigo exprésate de forma creativa si tú mismo sé tú misma un abrazo muy fuerte hasta pronto